Viernes 22 de julio del 2022, bienvenidos a JNE Noticias, soy Jairo en Córdoba y junto a Paloma Barreto les brindaremos las principales informaciones electorales. Paloma, ¿qué tal? Muy bien Jairo, efectivamente vamos a comenzar rápidamente con el desarrollo de nuestra información porque el Jurado Nacional de Elecciones ha capacitado a periodistas sobre los procedimientos de inspección de listas de candidatos y el uso de la plataforma electoral, muy necesario para el proceso que estamos viviendo actualmente. El JNE a través de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad promovió el taller informativo virtual para más de 45 periodistas y comunicadores por las elecciones regionales y municipales 2022. La Morencia estuvo a cargo del abogado experto en derecho electoral José Naupari, quien absolvió preguntas de los profesionales en comunicación y periodismo. Para poder pues intercambiar puntos de vista, información o eventualmente resolver algunas dudas que puedan surgir en torno a lo que es el marco normativo de los procedimientos de inspección de listas de candidatos, evidentemente respecto al tema de exclusiones, tachas, retiros, incluso renuncia de candidaturas, ¿no? Y también respecto al tema del contenido de las personas juradas de hojas de vía de candidatos. Se trata de una iniciativa del ente comercial, la cual busca instruir en términos legales a los profesionales de la comunicación respecto a las elecciones que se celebrarán el próximo 2 de octubre. Durante la ponencia se explicó incluso las diferencias y competencias de los organismos electorales. Hay que racional, hombres, organismo autónomo, jurados, organismo autónomo. Si bien es cierto que el jurado resuelve las aspiraciones contra las presiones de hombres, el jurado no le manda a la un. O sea, no es que el pleno del jurado o al doctor Salazarinas le dice al señor Pedro Corvento, ah, si el señor Pedro Corvento tiene que hacer, no. Cada uno tiene sus competencias legales. Además se abordaron supuestos electorales referidos a la fiscalización de hojas de vida, las inscripciones y tachas a candidatos, las exclusiones y las cuotas electorales, o cómo obtener la información existente en los sistemas y plataformas del JNE. El taller se realizó el 20 y 21 de julio de manera virtual de 9 a 11 de la mañana. Y como todos los días tenemos el estado de listas de candidatos y candidatas que van a participar en las elecciones regionales y municipales dos mil veintidós. En esta oportunidad el dato de Ucayali, la siempre bien informada Paloma Barreto nos tiene el dato. Efectivamente, Jairo, vamos a revisar el estado de las listas de candidatos y candidatas para el gobierno regional de Ucayali. ¿Qué es lo que tenemos? Revisemos las primeras que se encuentran en periodo de tacha. Se trata del Partido Político Nacional Perú Libre con Abel Vázquez Panduro y el Movimiento Independiente Regional Cambio Ucayalino con Manuel Gambini Rupay. También se tiende al Partido Democrático Somos Perú con Elba Reategui Dávila. Estas son las tres listas que se encuentran en periodo de tachas, pero tenemos dos más. La Organización Política Ucayali Región con Futuro con Edwin Vázquez López y el Partido Frente de la Esperanza 2021 con Zenaida Estrada Tuesta, que se encuentra también en periodo de tacha. Vamos a revisar la siguiente lista. Sí, tenemos a Podemos Perú con César González Tuanama, que tiene la tacha en trámite. Y todos somos Ucayali con Antonio Marino Panduro con la tacha en trámite. Revisemos la siguiente, que es lo que tenemos. Sí, a Juntos por el Perú con Verita Flores González, que se encuentra en apelación. Y la siguiente, sí, esta se encuentra inadmisible. Inadmisible, hablamos de Avanza País, Partido de Integración Social con Broque del Pilar Romero Macedo y Acción Popular con Celia Prado Seijas. Estas dos listas se encuentran inadmisibles. Y tenemos dos listas que están improcedentes. Se trata de Alianza para el Progreso con Doris Mendoza Fababa y el Movimiento Verde de Ucayali con Edwin Miranda Ruiz. Estas dos listas se encuentran en estado improcedente. Jairo, esta es la información que nosotros tenemos. Vamos rápidamente con imágenes de la región Ucayali. La región Ucayali, la región Ucayali, la región Ucayali. La Oficina Nacional de Procesos Electorales eligió a más de 500 mil miembros de mesa justamente para estas elecciones regionales y municipales dos mil veintidós. La fecha vencía el veinticuatro de este mes, pero el sorteo se realizó hoy. Las 93 oficinas descentralizadas de procesos electorales de todo el país realizaron de manera simultánea el sorteo que selecciona a los ciudadanos que serán miembros de mesa. Hemos desarrollado la actividad de sorteo a miembros de mesa. Esta actividad se ha desarrollado de manera simultánea a nivel nacional. Tenemos 93 oficinas descentralizadas de procesos electorales que han ejecutado esta actividad para elegir, o perdón, seleccionar a los miembros de mesa que van a participar en esta elección de elecciones regionales municipales dos mil veintidós. ¿De cuántos miembros estamos hablando? Estamos hablando de aproximadamente medio millón de miembros de mesa entre titulares y suplentes. En la actividad organizada por la Oficina Desconcentrada de Procesos Electorales, estuvo presente el titular del Jurado Electoral Especial de Lima Centro y fiscalizadores de JNE. Gracias a la invitación del Jefe de la OEPE, el Jurado Electoral de Lima Centro se ha hecho presente para el acto público con presencia de notario para los efectos de sortear a los miembros de mesa. Y antes de eso, a la instalación de la Oficina de la OEPE, con la que vamos a trabajar en forma conjunta para llevar a cabo las elecciones del Distrito de Breña, Jesús María y del Alcalde de Lima Metropolitana. ¿Y cómo se ha desarrollado esta actividad? Se ha desarrollado en forma normal con la presencia del notario que ha dado fe de todo lo que ha acontecido en este momento. Nosotros en Lima Centro, yo soy el presidente, he venido con mis fiscalizadores que se van a encargar ahora ya de verificar de que sean miembros de mesa las personas que no están impedidas de acuerdo a ley. Tras la realización del acto público, la ciudadanía podrá conocer la lista provisional de miembros de mesa. Se va a realizar la publicación provisional, hoy día, en todas las sedes de ODP desplegadas, las 93 sedes de ODP, hoy día, después de esta ceremonia. Y posteriormente a la lista final, ¿cuándo se publicará? Ya, hay un periodo de tachas, ¿no? Entonces, que corresponde y posterior a ello, de no haber, se publicará la lista definitiva. Igual, en todas las sedes de las ODP a nivel nacional. Del mismo modo, se señaló que pasado el periodo de tachas, la ODP publicará por sus canales virtuales la relación definitiva de quienes asumirán el cargo de miembros de mesa. Bien, se van a publicar en las oficinas desconcentradas de procesos electorales las listas preliminares. Después de un periodo de tachas, esta lista será publicada definitivamente. Vamos a contarles ahora que el Jurado Nacional de Elecciones se presenta a los compromisos del Pacto Ético-Electoral. Este documento ha sido elaborado junto con la Sociedad Civil Organizada. ¡Vamos! El Jurado Nacional de Elecciones entrega el documento que contiene los compromisos que serán asumidos por las organizaciones políticas al suscribir el Pacto Ético-Electoral con miras a las elecciones regionales y municipales 2022. Se trata de compromisos mejorados en sucesivas reuniones en las que participaron activamente las distintas organizaciones de la sociedad civil y organizaciones sociales. El documento con los compromisos del Pacto Ético-Electoral es entregado a las organizaciones políticas que participan en el actual proceso electoral. La labor de las organizaciones sociales se inició con una mesa de propaganda y campaña electoral en la que se determinó el uso responsable de la información, evitando la difusión masiva de noticias falsas y optando por la honestidad política. Posteriormente, la mesa de debate destacó la importancia de dar prioridad a la exposición de las propuestas programáticas. Esta labor ha sido fortalecida con la campaña Construyamos Juntos los Compromisos del Pacto Ético-Electoral que impulsó el JNE entre el 7 y el 10 de julio, con la finalidad de recibir los aportes de ciudadanas que fueron tomadas en cuenta en la elaboración de los compromisos del Pacto Ético, acto que también se produce por primera vez. La Central de Operaciones del Proceso Electoral del JNE lleva su taller descentralizado a la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Veamos los detalles. El Jurado Nacional de Elecciones, a través de la Central de Operaciones del Proceso Electoral, realizará el próximo miércoles el taller descentralizado formando agentes de paz para las elecciones regionales y municipales 2022 en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. El taller que se realizará en el Auditorio de la Facultad de Derecho de la UNSA está dirigido a funcionarios públicos, representantes de organizaciones sociales y organizaciones políticas, así como estudiantes de derecho. De acuerdo a la COPE del JNE, hasta el momento hay más de 40 inscritos. En tanto, un día antes, el martes 26 de junio, se realizará la campaña Semillas de Paz, Árboles por la Democracia, donde diversas autoridades sembrarán árboles en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, en un contexto que promueve la cultura de paz. De esta manera, el Jurado Nacional de Elecciones promueve el fortalecimiento de la democracia en el marco de las elecciones regionales y municipales, las cuales se realizarán en octubre próximo. Al evento asistirán, además, Yuri Romero, jefa de la Central de Operaciones del Proceso Electoral, Paul Vizcarra, director nacional de las oficinas desconcentradas del JNE, Roberto Vega Vega, jefe de la ODP de Arequipa, entre otras autoridades. Y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil ha entregado a la OMP la cuarta lista de fallecidos. Hasta la fecha, suman más de 63.000 ciudadanos y ciudadanas cuyas defunciones han sido registradas pasada la aprobación del padrón electoral. El RENIEC entregó la cuarta relación de fallecidos a la OMP. La OMP lista contiene a 14.443 ciudadanos cuyas defunciones se registraron entre el 20 de junio y el 20 de julio de este año, los mismos que aún figuran en el padrón de elecciones regionales y municipales. Por ello, con la finalidad de contar con una data actualizada para los presentes comicios, el RENIEC informa a la OMP mensualmente para que la entidad estime pertinente utilizar dicha información. Como se recuerda, para los próximos comicios, el organismo registral cerró el padrón el pasado 2 de octubre del 2021. En esa línea, dar a conocer la relación de defunciones busca evitar la desinformación y la fake news sobre los electores cuyas defunciones fueron inscritas o fallecieron después del cierre y aprobación de dicho padrón. En esta cuarta lista figuran 6.779 mujeres y 7.664 hombres fallecidos, destacando que más de la mitad eran mayores de 70 años. Asimismo, Lima registra la mayor cantidad en la lista con 4.739, seguido de La Libertad con 821 y Cajamarca 723. Recordemos que si una persona falleció luego del 2 de octubre del 2021, existe una actualización automática, pero también el proceso para inscribirlos al siguiente, el Centro de Salud, emite el certificado de defunción, con el cual se certifica las causas del fallecimiento. Luego, con este certificado se inscribe en el RENIEC la defunción, quedando anulado el DNI del difunto y queda deshabilitado para votar. Esta información será actualizada por el RENIEC y enviada a la OMP de manera mensual, como le indica la directora del registro electoral del RENIEC. La OMP, y como repito, dentro de sus competencias y la manera que estime pertinente, utilizará esa información de la manera, repito, que estime pertinente. Y por ejemplo, quizá le ponga una marca, algún tipo de resaltado, a fin de dar a conocerla en los locales de votación. Cabe recordar que el pasado 6 de abril, el RENIEC entregó a la OMP la primera relación con 17,629 votantes, más la relación de mayo con 12,589 votantes, la tercera relación con 18,851 y la presente cuarta relación con 14,443 electores. Sumarían un total de 63,512 personas a las fechas cuyas defunciones fueron inscritas después de la aprobación del padrón electoral. El RENIEC informa que la próxima entrega de relación de fallecidos inscritos será el 20 de agosto próximo. Y uno de los objetivos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es masificar el DNI electrónico. Por ello, su jefa, la señora Carmen Velarde Kecklin, llegó a ICA justamente para supervisar las impresoras de DNI electrónicos. La jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Carmen Velarde, llegó a ICA para supervisar el correcto funcionamiento de la moderna impresora de DNI electrónico. Asimismo, participó de campañas de documentación en puntos descentralizados de atención en la región. La titular del organismo registral señaló el beneficio que traerá el uso de la impresora en la ciudad. Este es el documento nacional de identidad que vamos a comenzar a ofrecer aquí en ICA. ¿Por qué me interesó en ICA? Porque sabemos que ICA es una población bastante grande. 963 mil peruanos habitan en ICA. 963 mil peruanos habitan en ICA. Y queremos que todos ellos puedan identificarse con este documento. Un documento muy seguro, pero un documento sobre todo que va a permitir la construcción de más aplicativos en el gobierno digital. Esta impresora nos va a permitir también aquí en ICA, por lo menos emitir mensualmente 5 mil DNIs electrónicos para iniciar nuestro trabajo. Al hacerse aquí en ICA el plazo de empleo de DNI va a ser mucho más rápido. Estamos descentralizando entonces la impresión de este documento de identidad en todo el mundo. Posterior a ello, se trasladó al distrito de Marcona a inaugurar un punto de atención descentralizado en esa localidad y supervisó el trabajo que se realiza en la agencia del voluntariado. Es momento de una entrevista. Hoy conversamos con Milagro Dosto de Campos. Ella es profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú en Derecho Constitucional e Instituciones Políticas Comparadas. ¿Cómo está? Profesora, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paloma? Encantada de estar con ustedes en este programa. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar sobre la reforma política y las tareas pendientes de nuestro país. Por supuesto, comenzamos con la bicameralidad. Recientemente el Pleno ha aprobado la bicameralidad con 71 votos a favor. Sin embargo, al no superar el número de 87 votos, este tendría que ir a un referéndum. ¿Cuál es la figura que se tiene en el Congreso ahora? Bueno, la situación procesal del dictamen de bicameralidad es que, al concluir esta votación, un congresista presentó una reconsideración. En el derecho parlamentario, la reconsideración supone que el proyecto regresa a la agenda, de manera que debería volver a votarse. Para que ello ocurra, se requiere que en la reconsideración voten al menos 66 congresistas, luego de lo cual se sometería nuevamente a votación. No hay un plazo específico para que eso ocurra, así es que calculamos que en la próxima legislatura todavía seguiremos debatiendo sobre la conveniencia de regresar al sistema bicameral. En todo caso, ¿no habría la necesidad de ir al tema de referéndum? ¿Si es que este tema se puede aprobar previamente con la cantidad de votos suficientes tras esta reconsideración en el Pleno del Congreso? Claro, si es que se alcanzan 87 votos en la próxima legislatura y en la subsiguiente o más, esto no tendría que ir a referéndum. Hay, sin embargo, hay quienes consideran que esto debería de ser sometido a consideración de la población, porque hubo un referéndum también en el 2018, o en mi opinión, ese referéndum se dio en un contexto determinado y sobre un proyecto específico, de manera que en realidad el Congreso legal y legítimamente podría aprobarlo. Pero sí creo que espacios como este permiten que se pueda poner sobre el tapete el tema de la necesidad o no de volver a la bicameralidad. En realidad, la mitad de países del mundo o un poquito más tienen congresos unicamerales, y entonces el tema no es si la bicameralidad o la unicameralidad son buenos en sí mismos. Siempre que pensamos en reformas lo que tenemos que hacer es pensar qué es bueno para nuestro país. Y aquí yo estoy en el grupo que analizando esta situación consideramos que para nuestro país es mejor tener dos cámaras que una cámara. No solo por razones históricas, sino también porque hemos visto cuán limitante puede ser una sola cámara, cuánto recorta las posibilidades de la deliberación y cuánto afecta la representación política. Claro, en ese sentido, ¿cuáles serían las mejoras en nuestro país de tener ya un sistema bicameral? La idea de un sistema bicameral en primer lugar nos coloca frente a la posibilidad de contar con dos cámaras que ejercen control político entre sí, pero también un mejor control político al ejecutivo. Y como sabemos, el control es una palabra fundamental para garantizar las libertades y los derechos de las personas y la seguridad jurídica. De manera que esa es una primera razón, digamos, por la que sería conveniente tener un sistema bicameral. Pero la otra tiene que ver con la representación, porque al existir dos cámaras, la idea es que una cámara esté elegida con un criterio de una población determinada, sea esta por provincias o por un número determinado de personas, y más bien el Senado que sea elegido con otros criterios que pueden ser más bien respondiendo a todo el territorio nacional, que sería una única circunscripción, o de repente tener un senador por cada circunscripción y el resto de senadores elegidos con un criterio de circunscripción nacional, como fue antes el Senado. Este es un debate que estaría pendiente, porque con buen criterio no se está llevando este diseño del sistema electoral parlamentario hasta la Constitución, sino que se delegaría a una ley de desarrollo para que determine, para que defina este tema, como han hecho otros tantos países. Y en el caso de las funciones, ¿cuál sería la función que cumpla cada una de las cámaras? Bueno, esto también es parte del sistema. Quiero decir que, en general, en la doctrina, a partir de Arendt Lippard se distinguen los congresos que son incongruentes o congruentes, dependiendo si tienen la misma regla para elegir al Senado y diputados. Entonces, nosotros estaríamos buscando un Senado o un Congreso incongruente, porque se distinguirían la forma de elección. Y en las funciones, que es a lo que tú te refieres, se hablan de congresos simétricos y asimétricos. Los simétricos son los que tienen las mismas funciones en las dos cámaras. Los asimétricos tienen funciones diferenciadas. El diseño que se está viendo, y es el que se ha venido debatiendo en los últimos congresos, porque, seamos claros, este es un tema que se viene debatiendo hace más de 20 años, y han habido dictámenes y votaciones, y es un tema que ha estado en la agenda pública y en la agenda parlamentaria, lo que manda es que haya una distinción en las funciones. Si bien el Congreso tendría un peso específico, se estarían encargando fundamentalmente al Senado los temas vinculados a la designación de autoridades, y la segunda votación, digamos, para los proyectos de ley que hubieran sido aprobados en la Cámara de Diputados. Y más bien, se estaría reservando a la Cámara de Diputados, además de la aprobación de leyes, el tema del control político a través de interpelaciones o censuras ministeriales. Sí, profesora, según expone esta bicameralidad, traería cambios positivos, filtros importantes, un control necesario en el país, sin embargo, hay algo que preocupa mucho a la población, y seguramente con mucha razón, el tema del gasto del presupuesto. ¿Tener dos cámaras implicaría generar un gasto mayor en el legislativo de nuestro país? Bueno, yo creo que es bien importante hacer la distinción entre lo que significa gasto e inversión. Si es que esta es una inversión para tener mejor Congreso, en realidad una mejor democracia, esto amerita que estemos dispuestos a invertir. Pero no solo eso, sino que creo que, si hablamos ya de la asignación presupuestal, nosotros hemos tenido regularmente, en democracia, un Congreso bicameral, hasta la Constitución del 93. Y si vemos, los indicadores presupuestales han sido muy diversos. En algunos momentos, quiero decir, se gastó menos con dos cámaras que con una sola cámara. En realidad, lo que tenemos que mirar no solamente es eficiencia, sino también que esto se puede organizar de manera tal que no signifique mayor inversión de los recursos del Estado. Pero también, imagínense lo que significa tener leyes que se saquen muy rápido, que se aprueben muy rápido. Eso también afecta a la seguridad jurídica. Definitivamente. Y es lo que estamos viendo también recientemente. Prueba de ello son las últimas leyes que han sacado, incluso en el contexto electoral. Pero ese es otro tema de discusión que seguramente veremos más adelante. Nosotros estamos muy agradecidos con usted, profesora Campos, por acompañarnos aquí en JNN Noticias. Esperemos tenerla en otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Hasta una próxima oportunidad. Cuídense. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Volvemos. Y les contamos que Idea Internacional invita a la ciudadanía hoy viernes 22, mañana sábado 23 y el domingo 24 de julio al estreno de la obra teatral Cuestión de Orden. Efectivamente, esta obra se desarrolla en una reunión de la Junta Vecinal, donde se debaten proyectos de desarrollo del distrito. Es parte de un ciclo de obras de teatro producidas con la finalidad de visibilizar las problemáticas a las que se enfrentan las poblaciones históricamente. La escenificación se podrá ver este fin de semana a las 7 de la noche en el lugar de la memoria en Miraflores. Efectivamente, Jairo. Y tenemos otra noticia. Esta es realmente buena, alentadora, que nos causa mucha alegría. Yaquín Berlí García volvió a dejar el nombre del Perú en alto al ganar su segunda medalla de oro en el Campeonato Mundial de Atletismo 12.022 en Oregón, Estados Unidos. Algunos datos. La atleta peruana de 28 años de edad se apoderó de la prueba de 35 kilómetros de marcha con un tiempo de 2 horas con 39 minutos, dejando atrás a la polaca Katarsina y la china Shiwe Kiyang, quienes obtuvieron las medallas de plata y oro correspondiente respectivamente. Así es, Jairo. Nosotros nunca habíamos ganado una medalla, ni siquiera de bronce, en un campeonato mundial de atletismo, como lo está haciendo en esta oportunidad Kimberly. La mamá de ella daba declaraciones a un medio nacional e indicaba que su hija practica el deporte desde los 5 años de edad, Jairo. Imagínate, así se forman los deportistas de esta talla, de esta calidad. Claro que sí. Además, hay que reflexionar, Paloma, en este sentido, porque justamente hay que darle el valor justo a los deportes. Es decir, la señorita Kimberly acaba de ganar una medalla de oro. Es decir, es campeona mundial en un deporte que no se conoce mucho en nuestro país, al cual muchos no son fanáticos, ¿no? Creo que habría que reflexionar en términos de deporte la importancia y hacer un balance de qué es, en dónde estamos triunfando y en dónde no, ¿no? Claro, y enfocarse también en nuestros jóvenes deportistas, en cómo formarlos desde pequeños y finalmente llegar a este tipo de campeonatos tan importantes y que nos llenan además de mucho orgullo. Así es. Pero bien, ya no hay tiempo para más. Nos despedimos. Si quieren tener más información, pueden ingresar a las páginas institucionales del Jurado Nacional de Elecciones, también a las redes sociales de nuestra institución y allí encontrarán toda la información del proceso electoral que estamos viviendo, que estamos en marcha y también algunas otras iniciativas de nuestra institución. No tenemos tiempo para más, amigos. Los dejamos con imágenes de Ucayali. Permiso. No tenemos tiempo para más, amigos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video